a la lucha gloria a dios estamos contentos estamos regocijados en esta noche preciosa gloria al padre santo santo es dios aleluya gracias jesús gracias dios del cielo y adoramos jesús santo santo es el dios todopoderoso vamos a esperar unos minutos a lo que los hermanos se van conectando en esta noche preciosa al estudio bíblico conforme al corazón de dios conforme al corazón de dios parte 2 amén estamos contentos estamos regocijados vamos a darnos unos segundos un tiempo a lo que los hermanos se van conectando mientras tanto salude de un amén ahí fuerte diga presente amén en esta noche preciosa para nuestro estudio bíblico santo dios gloria gloria al que vive gloria al que vive santo dios estamos contentos estamos regocijados aleluya santo dios santo yo bendiga todo ese pueblo del señor que se va conectando en esta hora estamos contentos estamos regocijados de que usted mira usted esté con nosotros aquí amén vamos a compartir el vídeo comparta el vídeo con alguno en sus redes sociales comparta el vídeo ahí con con sus amigos a través de whatsapp santo 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 es dios gloria al que vive y reina para siempre espero que se estén que hayan tenido un bonito día santo es dios gloria a dios bueno vamos a comenzar con una oración y luego damos los anuncios y entramos a lo que es el estudio bíblico de esta noche preciosa vamos a orar en esta noche preciosa dios ha sido bueno dios ha sido maravilloso gracias señor gracias padre de los ejércitos dios de los cielos dios de la tierra te doy la gloria te doy la honra porque tú dios nos ha bendecido en esta noche nos ha dado la fortaleza ha sido dios del cielo padre un día maravilloso dios gracias porque tú nos ha cuidado porque tu protección ha estado con nosotros señor gracias por cada hermano que se va conectando en esta hora gracias por cada hermano que está en sintonía a través de esta plataforma de facebook de la iglesia centro de adoración familiar padre te pido que este estudio bíblico llegue hasta lo más profundo de los corazones que rompa cadenas que liberta el cautivo que sane al enfermo y que sobre todo liberte dios y haga milagros de salvación en esta noche gracias señor porque los hermanos se han podido conectar en esta hora gracias a dios del cielo porque tú dios del cielo has estado desde esta mañana desde el principio con nosotros en el nombre de jesús de nazaret amén amén y amén santo 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 es dios bueno estamos contentos estamos regocijados dios bendiga el pueblo del señor que se va dando cita en esta hora estamos ya unos días escuche bien estamos a unos días del gran evento clamor por la ciudad de murphy boro el cual se va a realizar el 5 de septiembre 5 de septiembre a las 6 de la tarde estaremos allí en la plaza pública de murphy boro clamando orando adorando humillándonos y sobre todo predicando la hermosa palabra de nuestro señor jesucristo amén en la plaza pública de murphy boro usted no se lo puede perder este sábado a las 6 de la tarde si usted quiere llegar temprano y nos ayudas a montar el equipo vamos a estar preparando el área si usted quiere llegar temprano pues le invitamos para que comparta con nosotros ya desde las 3 de la tarde 3 de la tarde estaremos presente pero a las 6 empieza la actividad de nuestra congregación en ese lugar hermoso amén bueno mañana pues tenemos ensayos de la agrupación del ministerio de adoración este sábado tendremos la actividad el domingo recuerden el domingo no tendremos no tendremos el domingo no tendremos servicio porque estaremos moviendo el servicio del domingo para el sábado en la plaza pública y pues le comento gracias al hermano antonio que está preguntando el hijo de nuestro hermano lignel y fan y no ha nacido todavía están en el hospital fan y se encuentra en el hospital están en ese proceso ya se supone que entre hoy mañana o esta semana ya dé a luz oremos para que esta familia hermosa tenga pronto a su nueva criatura oremos por salud oremos por bendición oremos por los doctores que van a estar trabajando ese ese parto amén santo yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de samuel libro de primera de samuel capítulo 8 versículo 1 primera de samuel capítulo 8 versículo 1 santo santo es dios santo es dios gloria al que vive y reina para siempre libro de primera de samuel capítulo 8 versículo 1 versículo 1 al 5 amén tengo tengo un poco de problema puedo ver el puedo ver el facebook a través del celular pero en la computadora que está aquí al lado mío pues estoy teniendo un poco problema parece que facebook no quiere que a través del desktop esto funcione eso que algo raro amén santo de dios pero vamos vamos a vamos a conectarnos primera de samuel capítulo 8 versículo 1 primera de samuel capítulo 8 versículo 1 y dice la hermosa palabra en el trino dios padre hijo y espíritu santo y dice así la siguiente palabra la siguiente escritura aconteció que habiendo samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre israel escuche bien puso sus hijos por jueces sobre israel y el nombre de su hijo primogénito fue joer el nombre del segundo habías y eran jueces en belseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y permitiendo el derecho entonces todos los ancianos de israel se juntaron y vinieron a ramas para ver a samuel y les dijeron aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como todas como tienen todas las naciones amén santo santo es dios gloria al padre no está funcionando bueno vamos a comenzar santo es dios bueno primera de samuel capítulo 8 versículo 1 al 5 relata la historia y hemos estado hablando una historia de samuel de del pueblo de israel pero en la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es ser conforme al corazón de dios dimos una pequeña introducción y por las próximas semanas estaremos hablando sobre este tema conforme al corazón de dios escuche bien conforme al corazón de dios conforme al corazón de dios es la escritura que y el estudio bíblico que vamos a estar hablando por las próximas semanas entonces cuando vamos al significado de lo que es conforme lo que significa conforme conformidad o tal es estar de acuerdo con una persona también es estar de acuerdo con una persona y cuando dios selecciona a david dice las sagradas escrituras que david era conforme al corazón de dios a que david estaba de acuerdo al corazón de dios la razón o el motivo por lo cual nosotros queremos hablar sobre la estar de acuerdo al corazón de dios estar en sintonía con dios o ser conforme al corazón de dios es porque nosotros en este tiempo tenemos que evaluarnos en este tiempo tenemos que analizar nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar nuestra manera de hablar nuestra manera de de vivir en el evangelio amén el el ir todos los domingos a la iglesia no te hace conforme al corazón de dios amén el tú decir que eres cristiano no te hace conforme al corazón de dios saúl profetizó saúl fue elegido saúl fue escogido pero saúl no fue conforme al corazón de dios y yo quiero que a través de este estudio bíblico nosotros podamos analizar podamos estudiar podamos entender el corazón de dios que nosotros podamos entender la manera de dios pensar que nosotros podamos entender la manera de dios trabajar amén y esa es la razón de este estudio bíblico yo como pastor como líder de esta congregación yo quiero darle las herramientas a ustedes yo quiero dar este estudio bíblico para que nosotros analicemos para que nosotros pensemos lo que es estar conforme lo que es estar de acuerdo al corazón de dios pero la semana pasada verdad esto es una recapitulación a lo que estuvimos hablando el miércoles pasado sobre la introducción de la de ser conforme al corazón de dios hoy vamos a dar vamos a dar un vamos a empezar el tema y vamos a profundizar en la vida de saúl primeramente yo quiero que por este estudio bíblico podamos analizar la vida de saúl analizar la vida de david y también más adelante le voy a dar la oportunidad a los hermanos para que las próximas semanas más adelante ellos puedan analizar el corazón o la vida del apóstol pablo del apóstol pedro de elías del liceo de de los hombres bíblicos pero en este en el día de hoy vamos a hablar sobre saúl que fue lo que causó que saúl fuera desechado porque esa aún no era conforme al corazón de dios porque esa aún no estaba de acuerdo al pensamiento de dios entonces me llama mucho la atención y yo quiero que usted vaya conmigo a primera de samuel capítulo 8 y esos primeros versículos se relata la historia de cuando el pueblo de israel fue y pidió rey escuche bien el pueblo de israel quería un rey quería hacer como las otras naciones porque el pueblo de israel quería hacer esto bueno samuel ya había envejecido samuel estaba en una edad muy avanzada y los hijos de samuel no eran conforme a los estatutos no eran conforme a los mandamientos no eran conforme al corazón de dios dios siempre escogió gente para liderar al pueblo cuando el pueblo de israel y aquí vamos al antiguo testamento aquí vamos a profundizar aquí vamos a ver un poco de historia cuando el pueblo de israel se encontraba en egipto amén en cautiverio estuvieron alrededor de unos 450 años ahí bajo el dominio de faraón dice que el dios escogió a moisés para libertar a su pueblo porque el faraón que se levantó no era el faraón que había conocido al dios de jose al dios de el dios de abraham de isaac y de jacob este faraón se levantó y este faraón oprimió al pueblo y dentro de esa opresión el pueblo de israel clamó al dios de sus padres y el dios de sus padres escuchó el clamor de su pueblo entonces dice las escrituras en el libro de éxodo que relata esta historia que dios escogió a moisés luego de moisés escogió a josué luego de que escogió a josué vienen los tiempos de los jueces y en los tiempos de los jueces dios escogía gente de acuerdo a su corazón de acuerdo a su línea de pensamiento escogió a débora escogió a jefe escogió a gedeón escogió a samson y a a otoniel y a otros jueces amén pero el tiempo de los jueces estaba por terminar samuel era el que estaba liderando y por por tal razón los hijos de los hijos de samuel no andaban en buenos caminos mira yo quiero que usted vaya conmigo a las sagradas escrituras mira lo que dice el versículo número 3 del capítulo 8 libro de samuel capítulo 8 versículo 3 pero no anduvieron los hijos de por los caminos de su padre o sea los hijos de samuel estaban haciendo lo malo delante de los ojos de dios se volvieron tras las avaricias escuché bien se volvieron tras la avaricia no sólo la avaricia se dejaron sobornar por la gente del pueblo y también permitieron el derecho o sea permitieron el que ellos tenían un privilegio como como los como hijos de samuel y esta gente permitieron ese derecho creyeron que porque eran hijos de samuel podían hacer y deshacer y eso no era cierto tenían que guardar una ley tenían que guardar unos mandamientos había un protocolo había se había establecido unas reglas para que los hijos de los jueces o los hijos de los profetas o los hijos amén que estuvieran trabajando en el sacerdocio tenían que cuidar pero en esta ocasión los hijos de samuel no estaban haciendo lo bueno o sea los hijos de samuel no eran conforme al corazón de dios entonces el pueblo ve esta situación el pueblo ve lo que está pasando el testimonio el mal testimonio que estaban dando los hijos de samuel entonces el pueblo se reúne dice que los ancianos se reúnen con samuel los ancianos del pueblo y le dicen tus hijos están haciendo lo malo y no es correcto nosotros queremos ser como las otras naciones entonces escuche bien esto escuche bien esto yo quiero que usted entienda algo cuando el pueblo de israel pide rey cuando el pueblo de israel junto con los ancianos va a donde samuel y pide rey jehová escucha el clamor del pueblo jehová sabe lo que está aconteciendo jehová sabe lo que están haciendo los hijos de samuel entonces dios le dice a samuel a ti no te han desechado a ti no te han despreciado me han despreciado a mí porque samuel a pesar de que los hijos de samuel eran jueces no de dentro del no eran jueces del pueblo completo eran jueces en belseba era una ciudad eran jueces en aquel lugar pero el pueblo rechazó por el comportamiento de los hijos de samuel el pueblo rechazó a samuel porque querían un rey querían imitar querían tener lo mismo que tenían las otras naciones amén yo quiero que usted entienda algo jehová escuchó el clamor del pueblo pero no quiere decir que jehová estaba de acuerdo al clamor del pueblo o sea el clamor del pueblo no estaba en sintonía con lo que dios quería para este pueblo ya dios había profetizado yo quiero que usted me siga con las escrituras porque yo quiero que usted entienda que ya dios había profetizado en el libro de deuteronomio que el pueblo cuando llegara a la tierra prometido iba a tener rey conforme a su corazón o sea que desde el desierto ya dios había mirado a david desde el desierto dios había mirado amén el corazón de david y david a lo mejor no había nacido alaba que buena está esta palabra escuche bien esto ya dios había escogido a david desde aún de haber nacido porque él iba a ser conforme a su corazón pero mira cuando el pueblo de israel el pi de rey dios le da la advertencia rechazaron a dios no a samuel ok no rechazaron a samuel rechazaron al dios todopoderoso rechazaron al dios que los libertó de egipto rechazaron al dios escuche bien rechazaron al dios que los cubrió en el desierto con nubes por el día y fuego por la noche rechazaron al dios que los sustentó en el desierto con agua de la peña rechazaron al dios que les hizo salir maná del cielo para alimentar al pueblo rechazaron al dios que sustuvo la ropa y el calzado de este pueblo en el desierto o sea este pueblo a pesar de que era el pueblo de dios no era conforme a su corazón en toda la historia del pueblo de israel y hasta el día de hoy yo quiero que usted sepa pueblo hasta el día de hoy lamentablemente el pueblo es el pueblo de dios es el pueblo que dios escogió pero han hecho lo malo delante de los ojos de dios porque tú crees que el pueblo de israel ha pasado por tanto cautiverio por tanto dominio a través de otros imperios porque el pueblo de israel está en la situación que se enfrentó que está enfrentando hoy en el 2020 porque han decidido tornar su mirada hacia atrás y han dejado de buscar al dios todopoderoso ellos rechazaron al mesías ellos rechazaron al hijo de dios entonces por eso por eso yo hago un paréntesis aquí no tiene que ver con el estudio pero yo quiero que usted entienda algo en el periodo de la gran tribulación este es el paréntesis en el en el periodo de la gran tribulación de la tribulación esos siete años dios no va a trabajar con la iglesia porque la iglesia va a irse para las bodas del cordero para los galardones para eso está el rapto de la iglesia en ese periodo de siete años dios viene a trabajar con israel dios viene a restaurar a israel dios viene a trabajar para que israel pueda reconocer que el que ellos rechazaron era el hijo del dios todopoderoso pero a través del transcurso de la historia desde abraham desde abraham escúchame bien desde abraham hubieron gente que se mantuvieron y hubieron gente que eran conforme al corazón de dios pero el pueblo no era conforme al corazón de dios dios lo sacó de egipto y unos días después en el desierto hacen una estatua de becerro hacen una vez un becerro de estatua vemos vemos que el pueblo de israel hizo lo malo delante de los ojos de dios hubieron tiempos que hicieron lo bien pero no eran conforme al corazón de dios no estaban de acuerdo a lo que dios exigía dios le entregó una ley yo le entregó un mandamiento y este pueblo rechazaba ese mandamiento entonces cuando el pueblo de israel pide rey cuando el pueblo de israel pide ser como las otras naciones dios les da una advertencia y le dice no te han rechazado a ti me han rechazado a mí yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de samuel capítulo 8 versículo 11 alaba la gloria de jehová capítulo 8 versículo 11 dice las sagradas escrituras escuché bien dijo pues así el rey que reinará sobre vosotros esto lo está diciendo jehová samuel para que samuel le diga al pueblo de israel las consecuencias de haberle rechazado las consecuencias de no haber esperado en el tiempo de dios porque ya dios había dicho en deuteronomio que venía un rey conforme a su corazón yo quiero que usted me siga con las escrituras yo quiero que en esta tarde usted mira apunte un lápiz un papel y apunte estas citas bíblicas para que usted entienda que ya dios había profetizado ya dios había hablado de que venía un rey conforme al corazón de dios pero el pueblo se adelantó y lo pidió el pueblo lo rechazó y entonces va a tener unas consecuencias escucha bien yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir ahora a veces nosotros tenemos peticiones delante de dios unas peticiones que no son conforme al corazón de dios que no son conforme a lo que dios quiere para nosotros y a veces dios cede esas peticiones para hacerte entender que lo que tú estabas pidiendo no es lo que él quería para ti y entonces entramos a lo que son consecuencias de unas decisiones que nosotros tomamos escuche bien jehová no jehová le advirtió al pueblo de israel y yo quiero que usted vaya conmigo el versículo 8 de ese mismo capítulo dice dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros y nombrará para así jefes de miles y jefes de 50 los pondrá a sí mismo que hará en sus campos y siguen sus meses escuche bien y que hagan sus armas de guerra y los pestrechos de su carro tomará también vuestras hijas escuche bien mira lo que va a hacer este rey el rey saúl tomará vuestras hijas para que sean perfumadas cocineras y amasadoras así mismo tomará lo mejor de vuestras tierras de vuestras viñas y de vuestros olivares y las dará su siervo 10 mar a vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a su siervo tomará vuestro siervo y vuestra sierva vuestros mejores jóvenes vuestros asnos y con ello hará su obra 10 mar a también vuestros rebaños y seréis su siervo y clamar aquel día escuche bien mira lo que dice la palabra clamar es aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido más jehová no responderá en aquel día esa fue la consecuencia iba saúl iba a tomar se iba a tomar posesión de lo que no le pertenecía iba a llevar al pueblo a una condición saúl iba a tomar el pueblo y lo iba a llevar a una condición a que el pueblo iba a clamar y jehová no los iba a escuchar por adelantado jehová le advierte al pueblo de israel su decisión de haber tomado rey sin antes esperar en la promesa que dios había hecho en deuteronomio capítulo en deuteronomio que lo vamos a ver también lo vamos a ver más adelante capítulo 17 ok entonces aquí el pueblo entró en una desobediencia entró en una en su propia en su propia sabiduría no se dejó llevar no se dejó guiar por el profeta este pueblo se reunió y querían amén querían rey y como querían rey dios les concedió la petición pero no quiere decir que esa petición venía avalada estaba de acuerdo a lo que dios quería a veces nosotros tomamos decisiones y eso se convierte en voluntad permisible una voluntad que dios lo permite pero no quiere decir que es la voluntad perfecta de jehová hay algo que es perfecto hay algo que dios provee hay algo que dios establece y hay momentos en donde nosotros hacemos cosas pedimos cosas o queremos cosas escuche bien queremos cosas que no está de acuerdo a lo que dios quiere para nosotros y dios permite que nosotros obtengamos lo que queremos y eso se le llama voluntad permisible no voluntad perfecta son dos cosas muy distintas cuántos se están gozando en esta tarde por eso nosotros tenemos que orar para cada decisión que nosotros tomemos para cada cada petición que nosotros tomemos digamos hágase tu voluntad y no la mía por eso jesús enseño a los discípulos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre también dice hágase tu voluntad hágase tu voluntad no la mía nosotros tenemos que llegar al punto de nosotros estar de acuerdo con dios ser conforme al corazón de dios y para poder ser conforme al corazón de dios uno nosotros tenemos que aceptar la voluntad de dios sobre nuestra voluntad a ver tú quieres ser conforme al corazón de dios tú tienes que permitir que dios trabaje en tus decisiones tú quieres ser conforme al corazón de dios tú tienes que permitir que dios trabaje en tu vida amén y te morde y trabaje y ahí te rompa y te haga de nuevo amén que el espíritu santo haga contigo amén lo que él quiere hacer contigo no te resista muchas veces nosotros nos resistimos muchas veces nosotros nos estamos resistiendo al cambio nosotros estamos resistiendo a lo que dios quiere para nosotros porque lo que dios quiere para nosotros muchas veces no es nuestro no no es nuestro gusto no es lo que nosotros queremos no es lo que nosotros deseamos no podemos iglesia hermano que me estás escuchando no puedes poner tus sentimientos sobre el espíritu amén el espíritu te va a dictar el espíritu te va a llevar pero no podemos llevar nuestro sentimiento por encima la voluntad de dios y eso fue lo que pasó con el pueblo de israel el pueblo de israel puso los sentimientos por encima lo que dios quería escuche bien dios les advirtió jehová le advirtió jehová le advirtió lo que iba a acontecer amén y eso es algo que nosotros tenemos perdón en que estoy aquí leyendo un mensaje que me entró a la amén santo dios es algo que nosotros tenemos que estar pendiente es algo que nosotros tenemos que estar en sintonía con nuestro dios porque porque yo quiero que usted sepa que a veces la voluntad de dios nos va a doler la voluntad de dios nos va a quebrar y el pueblo de israel se fue por encima la voluntad de dios y jehová dijo saúl el rey que les voy a poner va a hacer con ustedes los que él quiera y yo no voy a responder pero mira jehová jehová escuche bien jehová dios todo todopoderoso le dijo a samuel no te preocupes mira yo quiero que usted vaya conmigo primera de samuel capítulo 8 versículo 19 pero el pueblo no quiso oír la voz de samuel y digo si no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros escuche bien saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras mirada la la mente mira la mente que tenía el pueblo de israel la mente del pueblo de israel es el rey un rey nos va a gobernar y se hará de la saldrá delante de nosotros y no y hará guerra o sea él nos protegerá él estará delante de nosotros en la guerra esa era la mentalidad pero ya jehová dijo que él no los iba a escuchar o sea que venía una consecuencia a la decisión que ellos habían tomado amén santo dios escuche bien esto o yo samuel todas las palabras del pueblo y la refirió a oídos de jehová y jehová dijo a samuel oyó su voz y pon rey sobre ellos entonces dijo samuel a los varones de israel idos cada uno a vuestra ciudad amén una de las cosas que nosotros tenemos que estar conscientes para ser conforme al corazón de dios es dejar que dios trabaje en nosotros si tú no permites que dios trabaje tú no puedes estar en sin en sintonía con dios tú tienes que permitir que dios trabaje con tu corazón y hay cosas en tu vida que a lo mejor a ti te gustan pero que el espíritu te arreda el ruido escuche bien el espíritu te arreda el ruido porque el espíritu no se ha alejado de ti porque tú eres una sierva y un siervo de dios verdad yo no estoy diciendo que el espíritu se ha alejado de ti que te ha desechado pero hay situaciones amén donde nosotros hay cosas en nuestra vida que el espíritu nos deja nos deja ver nos deja guiar no 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 nos deja ver no nos redalguye amén no 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 nos está indicando cosas que nosotros tenemos que cambiar y muchas veces esas cosas que nosotros tenemos que cambiar para estar conforme al corazón de dios nos duelen es un proceso pero en el transcurso del proceso dios va a ser de nosotros un mejor cristiano y va a ser de nosotros amén un mejor sirviente un mejor creyente pero nosotros tenemos que abrir nuestra puerta tenemos que dejarle entrar tenemos que dejar a cristo que trabaje en nosotros amén santo dios mi alma adora al cristo de la gloria escuche bien una de las cosas para hacer conforme al corazón de dios es la obediencia amén y no puede haber desobediencia escuche bien lo que le voy a decir obediencia es acción de acatar mira qué interesante la definición obediencia acción de acatar la voluntad de la persona que manda de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley escuché bien mira qué interesante cuando yo voy al diccionario y me fijo lo que es obediencia porque para ser conforme al corazón de dios tiene que haber obediencia si tú no obedeces lamentablemente vas a fracasar no vas a ser conforme al corazón de dios yo dije que para ser conforme es estar de acuerdo y para estar de acuerdo tú tienes que obedecer y obedecer significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda quien manda jehová de los ejércitos escúcheme bien dios jesús le dijo a pedro cuando tú eras niño a ti te 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 ceñían tú te ceñía pero ahora que eres grande ahora te ceño yo o sea jesús es quien nos manda jesús es el que tiene prioridad jesús es el que tiene el mando jesús es el que tiene nosotros amén la autoridad sobre nosotros tú no te mandas hijo de dios hija de dios tú no te mandas entonces cuando hay obediencia tú atacas la voluntad del que te manda y quién es el que te manda jehová de los ejércitos jehová de los ejércitos es quien te a quien te manda eso es lo que significa obediencia escuche bien ahora vamos a lo que es desobediencia 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 obviamente es la falta de obediencia la falta o resistencia a cumplir lo que se ordena el pueblo de israel estuvo en desobediencia al momento de pedir rey escuche bien cuando el pueblo de israel pidió rey estaba en desobediencia amén porque no estaban atacando lo que jehová estaba mandando sobre su pueblo ya jehová había hablado ya dios había hablado de que iba a poner un rey yo quiero que tú vayas conmigo al libro de deuteronomio libro de deuteronomio capítulo 17 libro de deuteronomio capítulo 17 versículo 14 amén versículo 14 mira lo que dice la sagrada escritura cuando hayas entrado en la tierra de jehová tu dios te da escuche bien jehová tu dios te da y tomes posesión de ella y la habitáis y diga y diga escuche bien y diga es que es que el dios que yo conozco conoce el futuro el dios que yo predico conoce lo que ha de acontecer el dios que yo predico es un dios que conoce lo que va a acontecer mañana pasado mañana y dios dice que da anuncio a los profetas amén da anuncio él no va a hacer nada sin que antes lo anuncien sus profetas alaba la gloria de jehová dios conoce el futuro mira lo que dice la sagrada escritura en deuteronomio capítulo 17 versículo 14 escuche bien deuteronomio mucho antes de david mucho antes de los jueces mucho antes de 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 gedeón y de sansón y de débora y de otoniel y de jefté escuche bien cuando hayas entrado en la tierra que jehová tu dios te dé y tome posesión de ella y la habitas y diga y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que jehová tu dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará para así caballos ni hará volver al pueblo a egipto con fin de aumentar caballos porque jehová os ha dicho no volvéis nunca por este camino ni tomará para si muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para así en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para así un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a jehová su dios para guardar toda la palabra de esta ley y sus estatutos para ponerlo por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra al fin que lo prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de israel de autoronomio capítulo 17 versículo 14 establece que cuando el pueblo entraré a la tierra prometida a la tierra que dios había entrado ellos se iban a preguntar para ponerse un rey y jehová iba a escoger un rey también no es el pueblo no lo iba a escoger lo iba a escoger jehová de los ejércitos porque el que jehová iba a escoger era conforme al corazón de jehová entonces vemos aquí obediencia y desobediencia el primer rey el pueblo lo escogió escogieron a saúl ungieron a saúl y sabes que fue un hombre desobediente el segundo rey que dios escogió era un hombre conforme a su corazón el rey david amén o sea vemos aquí dos reyes el rey saúl un hombre fuerte un hombre poderoso un hombre que empezó a guardar los mandamientos de jehová pero en el transcurso de su carrera a los dos años le faltó a dios le faltó al pueblo y empezó a hacer cosas que no podía hacer fue un hombre desobediente al punto que dios lo desechó y dios escoge entonces segundo rey y este segundo rey llamado david fue el que era conforme al corazón de jehová amén entonces yo quiero que vayamos en esta tarde los caminos de saúl hoy yo quiero hablar de los caminos de saúl escuche bien primera de samuel capítulo 10 primera de samuel capítulo 10 versículo 1 amén vamos a hablar el momento en que dios unge escuche bien unge a samuel unge a sorry perdonen a saúl primera de samuel capítulo 10 cuántos se están gozando en esta tarde preciosa esto es un estudio bíblico usted mira apunte usted agarre nota porque esto va a ser producto esto va a producir en ti un aumento en la fe y esto va a producir en ti en el cual cuando lleguen los momentos en donde tú quieras hacer y dios quiera hacer otra cosa tú entonces determine hacer la voluntad de dios amén primera de samuel capítulo 10 vamos a las sagradas escrituras amén santo dios primera de samuel capítulo 10 yo creo que es tiempo que nosotros seamos obediente es tiempo que nosotros entendamos el corazón de dios el tiempo que nosotros digamos hasta aquí terminó mi decisión mi sentimiento y ahora va a caminar dios en medio de mi corazón primera de samuel capítulo 10 versículo 1 y dice tomando entonces samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo no te ha ungido jehová por príncipe sobre tu pueblo amén aquí vemos que saúl tomó una redoma de aceite amén y esa redoma de aceite lo que estaba haciendo era separando a saúl para el reinado amén en el antiguo testamento el aceite significaba separación cuando iban a ungir los reyes se tomaba una redoma de aceite se ungía la cabeza y así se derramaba y se presentaba al pueblo como la persona que iba a mandar o la persona que iba a liderar al pueblo porque era un mandato de jehová escuché bien escuché bien lo que estoy diciendo ese fue el momento en que saúl fue escogido como rey pero no sólo escogido como rey saúl en su ministerio en su reinado también profetiza amén recuerden esto los primer los primeros tiempos los primeros meses saúl fue un hombre obediente no conforme al corazón de dios pero fue un hombre obediente amén yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 5 al capítulo 10 de primera de samuel versículo 5 mira lo que dice de ese mismo capítulo el versículo 5 después de esto llegarás al collado de dios donde está la guardición de los filisteos y cuando entres allá la ciudad encontrarás un campaña una compañía de profetas que desciende a un lugar alto y delante de ellos salterio pandero flautas y alpa y ellos profetizando mira lo que dice el versículo 6 y el espíritu de jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre como saúl empezó a hacer las cosas bien y empezó a obedecer a dios empezó a obedecer lo que establecía el profeta y lo que establecía el mandamiento de jehová dice que el espíritu de jehová cayó sobre saúl y saúl profetizó con la compañía de los profetas pero cuando saúl cae el espíritu y empieza a profetizar es mudado a otro hombre sea este hombre cambió totalmente cuando el espíritu de jehová o el espíritu santo está en nosotros nosotros cambiamos nuestro hombre es mudado tú piensas diferente tú hablas diferente porque el espíritu de jehová está en nosotros por eso el apóstol pablo dice que los que caminan según el espíritu habla según el espíritu y actúa según el espíritu pero los que caminan según los deseos de la carne caminan hablan piensan según la carne y entonces el espíritu y la carne no pueden trabajar juntos en este caso el espíritu de jehová cayó sobre saúl y saúl es mudado saúl es renovado saúl es cambiado saúl es ungido como rey saúl profetiza con una compañía de profetas él no era profeta pero el espíritu de jehová cayó sobre él y empezó a profetizar amén mira qué interesante él no era profeta pero cuando el espíritu de jehová cayó sobre él empezó a profetizar cuando el espíritu de jehová cae sobre ti o cuando el espíritu santo te sella tú empiezas a hacer cosas en lo sobrenatural tú no caminas en lo natural amén por eso tú puedes profetizar por eso tú puedes amén por eso hay dones por eso está por eso dios opera hay manifestaciones de diones de dones dios operan más en las manifestaciones de dones pero para que esos dones se manifiesten la persona tiene que estar en el espíritu porque no podemos estar en un pensamiento natural tenemos que estar en el pensamiento sobrenatural en un pensamiento de dios en un pensamiento conforme al corazón de dios alaba la gloria de jehová en esta hora dice que saúl profetizó entonces saúl no sólo es ungido no sólo profetiza sino que saúl va a la guerra saúl empezó a derrotar sus enemigos en el capítulo 11 versículo 6 dice aquí en el versículo 6 que derrotó a los amonitas mira lo que dice primera de samuel capítulo 6 al oír saúl estas palabras el espíritu de jehová vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera porque porque los amonitas estaban haciéndole guerra los amonitas estaban amén haciendo de cierta manera una especie de guerra y los hijos de israel habían tenido temor los hijos de israel el pueblo de israel había tenido temor miedo pero dice que el espíritu de jehová vuelvo nuevamente escuche bien escuche bien el espíritu de jehová cayó nuevamente y le dio valentía o sea el espíritu de jehová cayó sobre saúl y profetizó él no era profeta entonces ahora se enfrenta a una guerra contra las humanitas a los amonitas y el pueblo de israel tiene temor y posiblemente ese temor podía llegar al momento de pegarse a saúl saúl pudo haber tenido un momento de temor pero dice que el espíritu de jehová cayó sobre él y le dio valentía o sea que si le dio valentía tenía temor amén tenía temor le dio valentía a mí y derrotó a los amonitas pero donde saúl empieza a fallar donde saúl empieza a desobedecer porque los primeros dos años saúl era un hombre de guerra era un hombre que hacía lo bueno delante de los ojos de dios no era conforme al corazón de dios no estaba de acuerdo al corazón de dios pero estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de dios hay dos tipos de personas hay dos tipos de personas hay dos tipos de creyentes el que hace lo bueno y el que es conforme al corazón de dios alaba dos cosas muy distintas a mí hay gente que es buena dentro de la iglesia hay gente que hace lo correcto pero eso a ti no te hace estar conforme al corazón de dios eso a ti no te hace amén santo de dios estar de acuerdo con dios eso a ti no te hace caminar en el espíritu y estar en sí en sincronía con dios alaba la gloria de jehová hay mucha gente buena fuera de la iglesia hay mucha gente fuera del evangelio que son gente que hace lo correcto hay gente que no es creyente y son gente que son gente de de una sola pieza pero eso no los hace conforme al corazón de dios amén aquí tenemos que tener las dos cosas es lo correcto y ser conforme al corazón de dios para poder entender a nuestro dios amén santo dios dios es bueno dios es maravilloso cuántos se están gozando en esta tarde preciosa gózate en esta obra en esta hora preciosa santo es dios aleluya santo 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 es dios gloria gloria al padre cuántos se están gozando en esta tarde preciosa cuántos se están gozando amén en esta noche con este estudio bíblico amén cuántos se están gozando con este estudio bíblico amén santo dio aquí la gente hay algunos que me están escribiendo bendiciones a todos los que nos están viendo amén santo dios dios es bueno dios es maravilloso perdonen amén hay que ser conforme al corazón de dios y hacer lo correcto delante de dios escuche bien ahora cuando saúl empieza a fallar cuando saúl empieza a hacer lo que no le tocaba hacer vamos al libro de primera de samuel capítulo 13 versículo 8 versículo 8 del capítulo 13 alaba versículo 13 santo dios versículo 13 del capítulo capítulo 13 versículo 8 dice y él esperó siete días escuche bien y esperó siete días conforme al plazo que samuel había dicho pero samuel no venía a jigar y el pueblo se desaltaba amén el pueblo se desaltaba entonces dijo saúl traerme holocausto y ofrenda de paz y ofreció holocausto yo quiero que usted vaya conmigo a la cita primera de samuel primera de samuel capítulo 13 versículo 9 entonces dijo samuel saúl traerme holocausto y ofrenda de paz y ofreció holocausto grave error un grave error escuche bien un grave error y cuando él acababa de ofrecerle el holocausto es aquí samuel venía y salió saúl a recibirle para saludarle entonces samuel dijo que has hecho y saúl respondió porque vi que el pueblo me se me desaltaba y que tú no venía dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos amén en mismas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a jigar y yo no he implorado el favor de jehová me esforcé pues y ofreció holocausto entonces samuel dijo a saúl lo locamente has hecho esto que bien locamente has hecho esto o sea le dijo loco alaba escuche bien le dijo loco usted está loco escuche bien lo que le estoy diciendo has hecho no guardaste el mandamiento de jehová tu dios que él que te ha ordenado pues ahora jehová hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre más tu reino no será duradero jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no ha guardado lo que jehová a te mandó hacer escuche bien hizo un holocausto él no le tocaba hacer el holocausto a él no le dieron orden de hacer el holocausto eso es algo que le tocaba a samuel el fungido con aceite para ser rey el espíritu de jehová vino sobre él y profetizó el espíritu de jehová vino sobre él para ir a la guerra o sea para darle la valentía pero el espíritu de jehová no vino con él para hacer el holocausto eso del holocausto le tocaba a samuel era el profeta era el sacerdote era el que estaba encargado de hacer esto hay una raya bien finita en cuanto a lo que es la obediencia samuel le dijo locamente has hecho esto tú no puedes hacer el holocausto ahora jehová ha confirmado de que tu reino no va a ser duradero de que él va a buscar un hombre conforme al corazón de su dios conforme al corazón entonces aquí vemos que lamentablemente lamentablemente fue un hombre desobediente saúl fue desobediente porque el espíritu de jehová no vino sobre él y él decidió hacer y proseguir con el holocausto no sólo eso es la primera falla desobediencia tú quieres ser conforme al corazón de dios tienes que obedecer tienes que obedecer tienes que obedecer mira lo que dice el versículo 15 vamos al capítulo 15 yo quiero que usted entienda algo vamos allá alaba vamos al capítulo 15 amén capítulo 15 mira lo que lo que sucedió capítulo 15 versículo del 1 al 4 después samuel dijo a saúl jehová me envió a que te pusiera por rey sobre su pueblo ahora pues está atento las palabras de jehová así ha dicho jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo a malek a israel al ponérselo en el camino cuando subía a egipto ve pues e hierre a malek y destruye todo lo que tiene yo te y no te apaga a a piades de él mata a hombres mujeres niños aún los de los pechos de los de pecho vacas ovejas camallos y asno son jehová le da una instrucción a saúl de decir ve contra los de amalek y extermina a todo el pueblo desde el rey hasta las vacas desde el rey hasta las ovejas camellos asno ovejas niños de pecho mujeres caballeros todo el mundo tenía que matarlo pero que sucedió desobedeció desobedeció la voz de dios nuevamente destruyó todo pero obtuvo ciertas riquezas de amalek obtuvo ciertas cosas que jehová dijo que no tomar yo quiero que nosotros como iglesia entendamos la desobediencia es algo que desagrada a dios la desobediencia lleva al pecado la desobediencia lleva a la muerte la desobediencia pueblo del señor iglesia centro de adoración familiar lleva a la muerte amén nosotros tenemos que ser obedientes a jehová de los ejércitos y también ser obedientes al pastor de la congregación el ser desobediente no te hace crecer en el camino del señor el ser desobediente no te hace crecer en el evangelio la desobediencia atrae consecuencia la desobediencia atrae problemas saúl desobedeció al ser al dejar vivo a hombres y tomar lo que no le pertenecía amén entonces mira mira vamos a ponerlo a hacer un paréntesis aquí nosotros que somos padres y ustedes que son padres algunos de ustedes que son padres ustedes y yo le damos instrucciones a nuestros hijos y nosotros nos sentimos también cuando nuestros hijos cuando nuestros hijos obedecen tú te sientes también y yo me siento también cuando mis hijos me obedecen entonces porque nosotros no podemos obedecer a dios porque nosotros no podemos obedecer a jehová de los ejércitos porque nosotros escuche bien a la iglesia centro de adoración familiar y a todos los que nos están viendo en esta hora a todos los que nos están viendo en esta hora la obediencia comienza en la casa la obediencia comienza con jehová la obediencia en nuestras vidas por esto un ejemplo si el pastor en la iglesia dice no se pueden hacer estas cosas porque la gente la hace porque a veces desobedecemos la voz del pastor en la iglesia porque a veces desobedecemos mira hay que ser obediente y la obediencia nos va a llevar a producir en nosotros victoria la desobediencia produce muerte la obediencia produce victoria entonces hay un momento donde el pastor llama y somete a la obediencia entonces la gente hay gente que no le gusta hay gente que no le gusta y dicen no el pastor está en contra mía alaba el pastor está en contra de lo que yo la tiene contra mí no estamos tratando de que seamos conforme al corazón de dios amén jesús es el buen pastor y jesús toma el callado y dice la biblia que el padre que ama disciplina si nosotros nos sentimos bien de que nuestros hijos seamos obedientes pues jesús se va a sentir bien nuestro padre se va a sentir bien que nosotros obedezcamos también el pastor se va a sentir bien de que nosotros de que la iglesia obedezca amén la iglesia tiene que ser obediente a la voz del pastor por eso dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y la reconocen nosotros reconocemos la voz del pastor y el pastor es jesús de nazaret pero también en la iglesia yo soy el pastor y ustedes son la oveja y ustedes tienen amén que reconocer esta voz tienen que reconocer este esta voz para ser obediente amén santo dios el único que no es obediente son las cabras y las cabras siempre tiran para el monte gózate en esta hora preciosa gózate saúl no obedeció la voz de dios esto es un estudio bíblico escuche bien esto es un estudio bíblico ok esto es palabra si te sientes incomodado de lo que el pastor está hablando te sientes que que esto es para ti mira es el espíritu quien te está redargullendo amén esto no es una indirecta no es directa esto es la palabra y la palabra más cortante que espada de doble filo penetra hasta lo más adentro del corazón alaba llega hasta los hasta los tuétanos doble doble palabra y doble doble palabra alaba ya esto no esto yo no estoy diciendo esto porque tú estás haciendo esto no yo te quiero llevar para que tú entiendas lo que es la obediencia a dios obedecemos a jehová obedecemos a dios nosotros como iglesia obedecemos al pastor amén nuestros hijos obedecen a sus padres nosotros como hijos porque yo soy yo obedezco al a mi padre amén la obediencia te va a llevar a la victoria la desobediencia te lleva a la muerte escuche bien ay yo no sé cuánto se están gozando en esta tarde amén santo de dios mira lo que dice la mira vamos a vamos a primera de samuel capítulo 15 vamos al capítulo 15 versículo 10 primera de samuel capítulo 15 versículo 10 ya estamos terminando y vino palabra de jehová a samuel diciendo me pesa me pesa la desobediencia me pesa haber puesto por rey a saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesó pesado sumbró samuel se puso triste y clamó jehová toda aquella noche madrugó luego samuel para ir a encontrar a saúl por la mañana y fue dado aviso a samuel diciendo saúl ha venido a carmel y aquí se levantó un momento y dio vuelta y paso adelante descendió a el vino pues samuel a saúl y saúl le bendijo y dijo bendito seas tú de jehová yo he cumplido la palabra de jehová samuel escuche bien samuel entonces dijo por pues porque escuche bien samuel entonces dijo pues qué valido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos y saúl respondió diamales los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a jehová tu dios pero los demás lo hemos destruido punto hago paréntesis aquí jehová había dicho en el capítulo 15 en el capítulo 14 en el capítulo 14 que tenía que destruir desde el rey hasta las ovejas niños dama hombre jóvenes a no cabello cabello burro todo lo que todo lo que tuviera ese rey tenía que destruirlo pero ellos se quedaron con ciertas cosas y mira lo que dice entonces dijo samuel a saúl déjame declararte iglesia déjame declararte lo que jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no ha sido hecho jefe de las tribus de israel y jehová te ha ungido por el rey sobre israel y jehová te envió en misión y dijo ve y destruye a los pecadores de amalek y hazle guerra hasta que los acabe porque pues no has oído la voz de jehová sino que has vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de jehová y saúl respondió a saúl a samuel antes bien he obedecido a la voz de jehová y fui a la misión que jehová me envió y he traído a gal rey de amalek y he destruido a los más a los amalecitas más el pueblo tomó el botín de ovejas vaca y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a jehová dios en jizgal yo quiero que usted me siga versículo 22 y samuel dijo se complace jehová tanto el holocausto y en víctimas como en que se obedezca la palabra de jehová ciertamente el obedecer ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y presta atención que la grosura de los carneros ciertamente es mejor obedecer que el sacrificio de nada vale que yo ayune y este 7 días pasando hambre si yo no estoy obedeciendo la voz de jehová yo no obedezco la voz de mi pastor y yo no obedezco la voz de mis líderes si yo no obedezco la voz de mi pastor si yo no obedezco la voz de jehová de los ejércitos de nada vale que yo ayune que yo ore porque el sacrificio que estás haciendo es en vano tenemos que ser obedientes porque cuando tú obedeces va a venir sacrificio y cuando el sacrificio se dé va a venir gloria va a venir victoria y cuando la victoria se dé va a venir la gloria entonces tiene que haber obediencia primero primero obediencia pueblo iglesia centro de adoración familiar gente que me está escuchando obediencia primero obediencia a la autoridad como dice nuestra hermana cat y obediencia a la autoridad de dios y a la autoridad delegada por dios dios nos ha delegado a nosotros y para nosotros ser conforme al corazón de dios tiene que haber desobediencia tiene que haber obediencia perdonen tiene que haber obediencia tiene que haber obediencia si tú no eres obediente eres desobediente y la desobediencia acarrea muerte escuche bien lo que te voy a decir escuche bien porque ya estoy terminando cuando nosotros desobedecemos podemos entrar en muerte puede ser física escuche bien puede ser física o puede ser muerte espiritual hay gente que ha desobedecido y se han ido y no han muerto físicamente pero han muerto espiritualmente y no se han levantado han caído en un error han caído en un error han caído al ha parecido a la vida de saúl y entonces dios los dejan ese libre alberdrío la la desobediencia puede llevarte a la muerte terrenal muerte física o te puede llevar a la muerte espiritual y la muerte espiritual es peor porque cuando tú estás muerto espiritualmente no hay médico chino que te salve alaba gózate en esta tarde preciosa porque estás muerto estás muerto espiritualmente ya el espíritu no habita en ti y si el espíritu no habita en ti no es quien te redargulla o sea que vas a pensar que todo lo que estás haciendo está bien por eso estamos viendo ciertos apóstoles en este tiempo por eso vemos ciertos evangelistas en este tiempo por eso vemos ciertos pastores en este tiempo que han caído en muerte espiritual piensa que están haciéndolo bien pero están muertos espiritualmente y piensan que lo que predican lo que llevan lo por eso están entrando en el evangelio de la prosperidad por eso están entrando en un evangelio falso por eso están entrando en evangelio por eso vemos falsos profetas por eso estamos viendo amén santo dios de gente de gente con pensamientos totalmente erróneos pues hoy es increíble que a esta fecha es increíble que a esta fecha en septiembre 2 del 2020 todavía la gente esté discutiendo la gente esté discutiendo en las redes sociales que jesús es dios y que jesús no era dios es increíble como en este tiempo todavía estamos entrando en una discusión de que si jesús era dios no era dios cuando sabemos que jesús fue hombre cuando sabemos que jesús era dios completamente ahí estamos viendo desobediencia a muerte espiritual estamos viendo muerte espiritual estamos que la gente está cayendo en pensamientos erróneos porque están haciendo cosas que no les tocaban hacer una cosa es que el espíritu de jehová venga sobre ti tu profetice otra cosa que el espíritu de jehová venga sobre ti y tú tenga valentía como vino sobre saúl pero otra cosa es que el espíritu no venga y tú hagas cosas que no tienes que hacer como ofrecer la holocausto como no obedecer la voz de dios entonces entra una muerte espiritual dios no se complace escuche bien dios no se complace dios no se complace en la gente desobediente porque tú crees que envió el diluvio por la gente desobediente porque tú crees que sacó a dan y a eva del vuelto del edén por desobediente por desobediente porque quemó a sodoma y gomorra por desobedientes porque a jesí el criado o sea el criado de eliceo le dio lepra por desobediente porque no obedeció la voz del profeta so namán namán fue a donde el profeta con dinero con 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 propiedades con con oro con plata eliceo no necesitaba eso eliceo no lo necesita no lo necesitaba pero la avaricia había en la ceguera espiritual la muerte espiritual había cegado al criado escuche bien yo quiero hacer este paréntesis nuevamente eliceo estuvo a los pies de elía y fue el sucesor jesí era el criado y jesí se pudo haber convertido en un profeta jesí si hubiera seguido las instrucciones de eliceo se hubiera convertido en el en el en el segundo en el tercero después de eliceo pero la ceguera espiritual la muerte espiritual la desobediencia llevó a jesí a tener lepra cuando tú desobedeces muerte espiritual ceguera espiritual y entras en una lepra espiritual y cuando entras en una lepra espiritual hay que sacarte del campamento porque contaminas a los demás contaminas al resto de la gente por eso hay una ley que al leproso en el antiguo testamento había que sacarlo del campamento para que no contaminara porque la lepra se pega entonces hay gente que anda con lepra espiritual hay gente que tiene ceguera espiritual hay gente que tiene muerte espiritual y entonces está hablando con la gente comunicándose con la gente y esto lo digo en la iglesia mía y en la iglesia en general porque esto sucede en todas las iglesias esto sucede en todas las iglesias lo que yo estoy hablando esto no sucede solamente en la mía esto no sucede solamente en el centro de adoración familiar esto sucede en todas las iglesias hay gente con lepra espiritual gente con ceguera espiritual gente desobediente que ha convencido a otros y esos otros han tomado las decisiones también de convertirse en leprosos espirituales y se han ido por el camino de la desobediencia y eso los lleva a la muerte escuche bien esto romanos capítulo 5 ya estoy terminando romanos capítulo 5 mira lo que dice las sagradas escrituras romanos capítulo 5 versículo 19 porque así como la por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores cuando tú eres desobediente tú eres un pecador así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justo por el hombre el hombre desobedeció y por el hombre adán y eva por ese hombre dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de dios el pecado entró la desobediencia entró en el huerto del edén allá con la serpiente eva y adán verdad y dios los tuvo que sacar entró el pecado pero la obediencia de uno que es jesús de nazaret porque pablo dicen los filipenses que hay un sentir en vosotros como lo hubo en cristo jesús al cual dejó su trono de gloria no como a cosas que aferrarse sino que descendió a la tierra se hizo hombre murió como hombre murió en muerte de cruz pero se le dio un nombre que sobre todo de nombre para que lo que esté en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla por ese hay salvación para los justos porque la desobediencia te lleva al pecado romanos capítulo 11 versículo 3 30 romanos capítulo 11 versículo 30 dice pues como vosotros también en otro tiempo era es desobediente yo era desobediente pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcanzan misericordia porque dios sujeto a todos los desobedientes a todos en desobediencia para tener misericordia en todo efesios escuche bien efesios capítulo 2 versículo 1 mira lo que dice y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia si tú eres escuche bien ya esto esto aquí se va a dañar con lo que le voy a decir se va a dañar con lo que le voy a decir se va a dañar él es dice mira lo que dice conforme al príncipe de las potestades del aire o sea demonio el satanás y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos éramos por naturalezas hijos de ira lo mismo que los demás el que anda en desobediencia tiene un espíritu de las potestades del aire tú tienes que ser obediente pero dios pero dios que es rico en misericordia por su gran amor que con nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con cristo por gracias soy salvo mira lo que dice romanos capítulo 1 versículo 28 le estoy dando palabras romanos capítulo 1 versículo 28 mira lo que dice y con ellos nos aprobaron tener en cuenta a dios y dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidios contienda engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos invertores de malos inventores de malos desobedientes a los padres necios deseales sin efecto natural implacable sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no sólo las hacen sino que también se complacen lo que practican no podemos caer en la desobediencia porque si caemos en la desobediencia vamos a caer en la muerte hay que pedirle al señor hay que pedirle al señor hay que pedirle al señor que tenga misericordia de nosotros escuche bien tenemos que ser obediente hebreos capítulo 13 hebreos capítulo 13 obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos porque ellos vuelan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría no quejándose porque esto no es provechoso sujetar obedecer y sujetar a vuestros pastores no podemos ser desobedientes iglesia tú quieres ser conforme al corazón de dios empieza a obedecer a tu pastor empieza a obedecer a dios no sólo tenemos que someternos a dios sino también a toda autoridad dice romanos capítulo 13 versículo 1 dice sometes sometanse todas personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo de que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo ok tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores si hay una persona que está a cargo del ministerio de las damas las damas tienen que sujetarse a la persona líder de las damas si hay un líder de la adoración el grupo de adoración se tiene que sujetar al líder de adoración y ese líder de adoración se van a sujetar al pastor hay una escala hay un nivel y cada persona se tiene que sujetar a su líder no podemos ser desobedientes ahora para la próxima ronda de elecciones de liderazgo cuando el pastor escoja los líderes entonces puede ser que tú te conviertas en vez de líder un seguidor y entonces tú tengas que seguir al líder pero siempre hay que someternos a nuestros líderes hay que someternos a los líderes de las diferentes áreas del cuerpo ministerial amén porque la que el líder de cala el que es líder de caballero es el que está a cargo del líder de caballero del grupo de los caballeros eso fue lo que le sucedió a saúl yo quiero que tú entiendas eso fue lo que no sucedió a saúl quiero terminar quiero terminar escuche bien tito capítulo 3 versículo 1 recuérdales que se sujeten a los gobernantes autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra pablo le dice a tito que nos sujetamos a las autoridades gubernamentales y a las autoridades terrenales paréntesis aquí paréntesis aquí amado hermano tenemos que respetar las leyes terrenales tenemos que respetar las autoridades gubernamentales pero las leyes y las autoridades gubernamentales no pueden ir por encima a la ley de jehová lo que es ley que se aplique a lo inmoral no quiere decir si hay algo inmoral por ejemplo el matrimonio con un ejemplo hay varios estados de la nación americana donde sea 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 legislado y se ha aprobado una ley donde los matrimonios del mismo sexo se pueden casar pues sabes que eso es una ley pero la ley de jehová dice otra cosa el mandamiento de jehová dice otra cosa amén sabes lo que lo que yo te quiero decir la ley de jehová está por encima pero tenemos que ser obediente con las leyes terrenales y sujetando a a nuestro gobernante siempre y cuando no quebrante la ley de jehová hechos capítulo 5 para probar este tema para probar este punto hechos capítulo 5 versículo 29 respondiendo pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a dios antes que a los hombres es necesario que yo obedezca a dios antes que a los hombres antes que a las leyes terrenales pero tenemos que sujetarnos hay que ser prudente hay que ser sabio como lo vamos a hacer amén obediencia a nuestros padres es presión capítulo 6 versículo 1 dice hijos obedecer en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre ya tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga la vida sobre la tierra yo creo que hoy hemos hemos visto la vida de saúl hemos visto que la desobediencia no te lleva al nada la semana que viene estaremos hablando de la obediencia y como david y porque david era conforme al corazón de dios amén dios te bendiga dios te guarde perdone que le hayas tomado un poco más de tiempo pero quería terminar con saúl y sobre este estudio bíblico les amo en el amor del señor espero que hayan mirar tomado nota espero que se hayan gozado amén santo dios vamos a saludar a los hermanos ya y a comentar el hermano honorio gonzález dice que las leyes terrenales tienen que ser basadas en las leyes de dios correcto las leyes terrenales pero el hombre se ha corrompido lamentablemente honorio el hombre se ha corrompido nuestra constitución aquí la constitución de los eeuu tiene principios y fundamentos bíblicos y esa constitución lamentablemente se ha quebrado viendo leyes aprobadas por el supremo aprobada por el congreso donde le están dando la prioridad a lo que es a lo que es lo inmoral a los deseos carnales a lo que dicta la tendencia de la sociedad por eso yo dije por eso yo dije hace dos domingos atrás en una prédica que la sociedad ha levantado una estatua y que lamentablemente nosotros estamos siendo llevados ante esa estatua y hay que ver si nosotros nos arrodillamos ante la estatua de la sociedad ante la estatua de estas ante las leyes terrenales lamentablemente los hombres han sido corruptos y se han corrompido pero no todos son malos hay gente en el congreso hay gente buena hay gente que quiere fomentar leyes que son con fundamento bíblico amén santo dios dios bendiga a la hermana pastora araceli maldonado a toda la familia allá de la iglesia de dios de la profecía vamos a orar dice el hermano honorio oremos para que caiga la venda de los ojos y que después de abrir los ojos que nos que no caminemos más en la oscuridad porque sería como que nunca nos llegó la luz y el espíritu seguirá en tinieblas y leproso dios bendiga antonio dios bendiga la hermana cat y rebeldía el pecado que causó la caída de satana correctamente satana un ángel desobediente le causó la rebeldía dios bendiga alexis caballero dios bendiga amén allá jaira benítez dios bendiga a nancy torres dios bendiga a maría salas eduardo a luz divina luz divina dios te bendiga tenemos servicio este sábado escuche bien este sábado luz divina estaremos en la plaza pública amén recibí tu mensaje esperemos que te puedas congregar con nosotros estamos abiertos todos los domingos este domingo pueblo este domingo no estamos abiertos porque el culto del domingo será trans trans será movido para el sábado 5 de septiembre a las 6 en la plaza pública del downtown civic plaza amén de murphy bordo dios bendiga amén a nancy román dios bendiga a todos los hermanos amén que se conectaron a melisa a maría maría julio dubón dios bendiga maría julio dubón dios bendiga magali que se conecta dios bendiga amén nancy torres pide oración por el papá de georgia amén santo dios vamos a orar por las peticiones en esta hora vamos a orar padre celestial gracias porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso señor dios mira las peticiones señor mira la gente que se ha conectado gracias por este estudio bíblico gracias porque tú has hablado a nuestras vidas gracias porque tú has tocado el pueblo dios del cielo en esta noche amén santo dios gracias señor mira este hombre que va a ser operado en el día de mañana dios te pido dios del cielo que tú pongas tu mano de sanidad que tú lideres dios del cielo esa operación padre que sea tu voluntad sobre él en el nombre de jesús también te presentamos a fan y te presentamos al inel que están en el hospital en el nombre de jesús de nazaret dios bendiga melisa que estuvo conectada amén dios bendiga a todos los hermanos a los que vela pude leer en el chat a los que vamos a estar retransmitiendo este estudio bíblico los estudios bíblicos las predicaciones la estamos retransmitiendo ayer estuvo terrible la retransmisión de 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 la crisis llegó mucha gente se conectó venezuela se conectaron de chile de colombia de nicaragua se conectaron de honduras de de del salvador se estuvieron conectando amén le pido que comparte este vídeo muchas bendiciones a todos los hermanos amén que estuvieron en en la noche de hoy y recuerden si quieren peticiones amén si tienen peticiones nos pueden llamar al 6 1 5 6 0 5 8 6 4 8 en la parte abajo de la pantalla ve el número de whatsapp 6 1 5 6 0 5 8 6 4 8 dios te bendiga si me deseas llamar para consejería amén estamos dispuestos a darle el consejo nos puede comunicar sigamos orando por la iglesia sigamos orando por los estudios bíblicos recuerden conforme al corazón de dios esto es simplemente el comienzo para los que no estuvieron la semana pasada se pueden conectar a la semana pasada al vídeo conforme al corazón de dios ahí pueden ver la introducción y en el día de hoy estuvimos hablando de la parte 2 la semana que viene estaremos hablando de david y la próxima semana estaremos hablando con los hermanos cada hermano estará estudiando el corazón de personajes bíblicos y eso es lo que queremos llegar a ver que cada uno de nosotros comparta a mí la palabra de jesucristo dios te bendiga de este guarde llamamos en el amor del señor muchas 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 bendiciones te amamos yo te bendiga y Es el león que cuida mi camino.